Mi cine. No vayas muy alto. Tal vez te hayas topado con Dios, pero te aseguro que no has hecho un trato con el diablo jamás en tu vida. ¿Qué tengo que perder? Pues espero que la vida. En el próximo episodio de Lucifer. ¿Qué rayos están haciendo? Haz la pregunta. ¿Qué es lo que deseas? Deseo no existir. Lucifer. Episodio estreno. Mañana a las 21. Solo por Universal Channel. Estás a punto de descubrir curiosidades que no conocías de tus estrellas favoritas. Aquí en Personaje 100% Universal. Mariska Hargitay nació el 23 de enero de 1964 en Los Ángeles. Es hija de la exuberante actriz Jane Mansfield y del actor Mister Universo, Mickey Hargitay. Estudió teatro en la UCLA, pero abandonó antes de graduarse. Una de las actrices mejor pagadas del planeta. Solo en el 2016 tuvo ganancias por más de 82 millones de dólares. Fue varias veces elegida por la revista Glam Mag como la mujer más sexy del mundo. Al igual que en la serie, buscó agrandar su familia por medio de la adopción y lo consiguió en el 2008 y el 2011, adoptando a una niña y un niño. Actuó en Falcon Crest, Baywatch y Seinfeld, entre muchas series. Hoy interpreta Olivia Benson en La Ley y el Orden VE, serie que ya lleva estrenadas 19 temporadas. Mariska Hargitay está en Universal Channel, 100% personajes. El nuevo Galaxy Note 9 tiene más poder del que necesitas, hasta que esto pasa y necesitas carga. ¡Oh! Ahí tienes. ¿Por qué tener un control remoto para un teléfono? ¡Ah! Es por eso. ¿Quién necesita 512 gigas para almacenar? ¡Así es! El nuevo Galaxy Note 9 tiene más poder del que necesitas, hasta que lo necesitas. La vida nos empuja todo el tiempo a elegir. Y esas elecciones por momentos te desafían. Porque cuando crees que elegiste salvar tortugas, luego te das cuenta que también elegiste aguantar muchas noches sin dormir. Miles de picaduras de mosquitos y caminar horas y horas sin parar. Pero cuando sabes que tu elección pasa por regalar alegría, entiendes que has elegido vencer la tristeza y enfrentar la cruda realidad de la enfermedad. Una elección que impone coraje y a veces incertidumbre. Y para ser una biblioteca ambulante, sabes que tienes que convencer a un animal para que sea tu socio. Y te lleve miles y miles de kilómetros cargando sueños. Y todo esto para luchar contra la desilusión. Y él, que con sus marionetas elige evadir el desprecio y el ser ridiculizado, decide empezar una y otra vez, con la única intención de lograr una sonrisa. Y así decirle al mundo, yo elegí ser esto que aquí ves. Elegí ser yo mismo. Universal Channel. 100% personajes. Únicos. ¿Ya probaste el nuevo esparcible con sabor a chocolate de la lechera? Pruébalo ya y crea en todo momento y lugar una dulce conexión. Nestlé, a gusto con la vida. Pedro se estaba quedando atrás en la curva de crecimiento, ya que con frecuencia dejaba comida en el plato. Yo le doy Pediashur para complementar su alimentación. Pediashur es un alimento científicamente probado para apoyar el crecimiento de los niños, que contiene los cinco grupos de nutrientes y está respaldado por más de 20 estudios científicos. Dale Pediashur, el más recomendado por pediatras en Colombia. Pediashur. Ayúdalos a llegar más alto. Con el nuevo Sovitel Complete, solo sacude, tiende y adiós al planchado. Nuevo Sovitel Complete, todo en uno, completo como el amor de mamá. Ey, ya estás en NextU, la plataforma perfecta para desarrollar tus conocimientos de web. ¿Y aprenderé a crear websites online y cuando me convenga? ¡Sí! Y en poco tiempo. ¿Y así hacer que es en mi propio negocio? Sí. ¿Es verdad que los tutores responden las dudas súper rápido? En menos de dos minutos. Increíble. Así que no esperes más y comienza en NextU.com. Conéctate como Falcao y recibe 50% de descuento por dos meses al adquirir Triple Play Esencial Plus desde 10 megas. Compra hoy y paga en noviembre. Marca gratis numeral 503. Tigo UNE. DIVA. 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 Tu misión, si decides aceptarla Será descubrir cuál de todos es el verdadero Tom Cruise No deberías hacerlo Y no será una misión difícil Será una misión imposible Este mensaje se autodestruirá en 5 segundos Misión Imposible 2 Lunes a las 22 Solo por Universal Channel Anteriormente Flynn engañó a la seguridad muy fácilmente Se entendería mucho mejor si hubiera tenido ayuda desde adentro De Anthony No podemos cuestionar su lealtad Necesita que lo salvemos ¿Ayudas a García Flynn? Deja de interferir en todo ¿Qué es lo que intentas hacer? ¿Qué tiene que ver esto con Rittenhouse? Dímelo Un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad ¿De qué tiene que ver esto con Rittenhouse? Dímelo